En que con la jaula pierde vacía, no pararemos, en que tiene el día, en que con la jaula pierde vacía, no pararemos, en que con la jaula pierde vacía. No pararemos, en que con la jaula pierde vacía, no pararemos, en que con la jaula pierde vacía. Vivo Anastia, tortura y asesina. Vivo Tecnia, 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 tortura y asesina. Gracias.